Estamos tratando de alimentar por el alimentar en sí. Realmente estamos acá rodeados de todos estos niños que estamos tratando de alimentarlo, de darle una buena comida, una salud nutricional, para que de a poco vayan reconociendo los productos y se vayan familiarizando también con ellos, ¿no? Hablaba de alimentar, que por supuesto no es lo mismo que comer. Exacto, exacto. Porque uno alimenta, ¿no? Uno come, puede comer cualquier cosa, en realidad. Puede ingerir cualquier comida, pero el alimentar en sí lleva mucho atrás, ¿no? Nosotros hoy vamos a hacer un plato bastante interesante, un plato oriental, que se va a llamar choumian, ¿sí? Pero no digan nada, para que queden cubiertos. Más que nada va a ser un salteado de muchos tipos de vegetales, crocantes, con una textura bien crocante para que se aprovechen todos los nutrientes, minerales y vitaminas. Lo vamos a acompañar con ternera, con nalga, que lo vamos a cortar en tiras bien finitas y lo vamos a dorar. Y a eso le vamos a agregar carbohidratos por medio de los fideos. Sí, los fideos que son importantes para el mien, el choumian, que es esta receta tan tradicional oriental. Una receta con un nombre no típico para nuestra zona, pero son ingredientes que los podemos conseguir acá. Totalmente, esa es la idea, esa es la idea. Poder, mediante los ingredientes que conseguimos en el mercado actual, poder hacer comidas mediante técnicas simples, básicas, pero que también nos van a aportar un montón de atributos, ¿sí? Es lo más importante, la técnica, el producto correcto y la técnica correcta para un plato correcto. Hoy en el salón comunitario de un barrio, que es el barrio Fátima, en la localidad de Puerto Rico, ¿cuántas, qué cantidad van a preparar hoy para cuántas personas aproximadamente? Para absolutamente todos los que vengan, para todos. No hay límite, no hay límite. Si nos quedamos sin mercadería e iremos a la huerta, sacaremos más y seguiremos cocinando. Pero la idea es que todos coman y todos se lleven un recuerdo de todo esto. ¿Tiene colaboradores hoy? Muchos colaboradores, sí. Los chicos de la escuela Colpin, que me vinieron a ayudar. Gustavo, Eliana y Ivana, que son tres chicos que están estudiando de diferentes niveles, de primero, segundo y tercer año. La gente del barrio, obviamente. Las mujeres del barrio, que nos están dando una mano también cortando vegetales, organizando, trayendo sus manteles, sus decoraciones, para poder hacer todo acorde. La idea nace con Mariano Pujol, que es el propietario de APEPU Gastronomía, que también está trabajando acá en Puerto Rico, ustedes lo deben conocer seguramente. Una gran persona, un gran caballero. Con él nació la iniciativa charlando de decir, vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer algo importante por la ciudad de Puerto Rico. Y elegimos el barrio de Fátima como un epicentro donde creemos que el conocimiento tiene que estar y la alimentación también tiene que estar. Sabemos que es un reconocido chef internacional. Me dijo, mirá Mariano, quiero ir a tu lugar, quiero ir a tu lugar. Así que bueno, yo lo invité a mi casa, vino a mi casa, nos sentamos en el living, vamos a hacer algo y empezamos a armar una agenda linda, y en la agenda está esto de alimentar a los chicos y a sus padres, al barrio en general, del barrio Fátima. También el día jueves vamos a estar en la ciudad de Capiobí. Ahí surgió la iniciativa de poder cocinar en la aldea, en Villa Guaraní, del Pocito. Ahí mismo, bueno, Manuel va a utilizar los mismos ingredientes que utilizan todos los días los del Pocito justamente para enseñarle, de alguna manera, a darle otro toque, otro sabor con ingredientes solamente básicos. También en la mañana del jueves, o sea, mañana, va a estar en una charla con los chicos de los últimos años del Juan Pablo II, tratando de incentivar también la cocina y lo que significa la cocina. Además, Emanuel, que es apasionado por su trabajo, contar también su vivencia, tanto cuando estuvo en Europa, cuando estuvo también en Centroamérica y demás. Y a la noche va a estar dando una charla magistral en el Instituto Colping. Ahí mismo va a estar cocinando para los chicos una charla-taller, donde, bueno, se va a estar también mostrando diferentes formas de hacer diferentes platos.